¿Por qué el palo de la gata? Un dominicanismo. En 1951, el as de los narradores Félix Acosta Núñez inmortalizó dos frases para la historia del béisbol dominicano. La primera es, los tanques, para bautizar el poderío ofensivo de Luis Rodríguez Solmo, Bert Haas y Alonso Perry, de los Tigres del ISEI. Y la segunda fue, el palo de la gata, al referirse en el periódico La Nación al honrón de Perry a Enrique Reynoso. No podemos olvidar del mismo Acosta Núñez, los tres patitos en la pizarra, dos bolas, dos strikes, dos outs. O para referirse a las bases llenas, el cuarto está lleno de agua. Ciudad Trujillo amaneció la mañana del sábado 22 de septiembre de 1951 bajo un fuerte aguacero que obligó a la suspensión del sexto juego de la serie final entre el ISEI y Escogido. La serie estaba 3-2 a favor del ISEI y se asignó un juego doble para el domingo 22. El estadio de La Norma desde bien temprano se llenó de fanáticos y era increíble el desfile a pie de cientos de aficionados por la calle José Trujillo Valdés. Los lanzadores designados para subir a la lomita de las angustias fue el norteamericano Roy Partlow por el escogido y el puertorriqueño José Luis Velázquez por el ISEI. El juego se decidió con un bestial honrón del señor refuerzo Alonso Perry a Enrique Reynoso en el quinto con tres corredores en circulación, que le dio en el primer juego la primera corona al ISEI, bautizado como el palo de la gata por la voz de Acosta Núñez. Si no lo sabía, anótelo. Si lo sabía, recuérdelo. Y ahora haga usted su comentario. ¡Gracias!